Una de las funcionalidades más potentes que tiene Kotlin y que en su momento lo diferenció bastante de Java, aunque poco a poco se ha ido poniendo las filas con este tema, son las expresiones lambda. Las expresiones lambda nos permiten definir el código de una función sin necesidad de tener que definir la función de forma completa, como lo hemos visto con la palabra reservada fun, las llaves, los argumentos, el ritón... Al final una función no es más que una expresión con valores de entrada y un valor de salida y en muchas ocasiones el nombre que le damos a la función tampoco aporta demasiado. Por tanto, las lambdas son una forma más sencilla de definir funciones. Además, en el caso de Kotlin, el propio sistema de tipos nos permite definir una lambda como un tipo. ¿Cómo es esto? Pues vamos a verlo. Imagínate que tienes una función sum que recibe dos valores, x e y, y que devuelve x más y. Si te fijas, al final esto es una función que recibe dos valores y devuelve un valor. El sistema de tipos, igual que nos permite definir una variable de tipo entero, también nos permite definir una variable que almacene un código que reciba dos enteros y devuelva un entero. ¿Cómo se haría esto? Representando esta función como un tipo, tendríamos una flecha que identifica en el lado izquierdo el tipo de los valores de entrada y en el lado derecho el tipo de los valores de salida. En el lado izquierdo siempre tenemos que poner paréntesis que equivaldrían a estos paréntesis de aquí. Si una lambda no recibe ningún valor de entrada, se quedan los paréntesis vacíos y si no devuelve ningún valor de salida, devuelve por defecto el tipo unit. Ya veíamos cuando hablábamos del sistema de tipos que en Kotlin cuando no se devuelve nada, realmente se está devolviendo el tipo unit. Pero este no es el caso de esta función. Esta función está recibiendo dos valores de entrada. En nuestro caso sería un entero y un entero. Y de valor de salida, aunque aquí no lo hayamos definido porque hemos definido la función como una expresión, la expresión devuelve un entero. Por tanto, este unit no es un unit, sino que es un entero. Con este tipo yo me puedo ir a una variable, definir que esa variable va a ser de este tipo y en el lado derecho puedo definir cuál es la implementación de este tipo. La implementación de este tipo tiene que ser una función, una lambda, que reciba dos valores enteros y devuelva un valor entero. ¿Cómo defino una lambda? Abro llaves. Nuevamente utilizo una flecha para diferenciar los dos lados de la lambda. En el lado izquierdo identifico los argumentos de entrada. En este caso son x e y. Y en el lado derecho el cuerpo de la función. Es decir, la expresión que va a utilizar estos valores y va a devolver un valor. En nuestro caso, x más y. A esto en vez de x lo voy a llamar sum porque es la función suma o la lambda suma. Y ahora yo podría ir a cualquier sitio. Por ejemplo, en printline voy a comentar esta función porque como se llaman igual, si no va a haber conflictos, puedo llamar a sum de 2 y de 3. Y esto si lo ejecuto nos dará un 5. Esta es una forma de definir las landas. Pero ya hemos dicho varias veces que Coding es capaz de inferir los tipos si le damos la información necesaria. Entonces, en vez de escribir aquí todo el tipo, lo que podemos hacer es identificar de qué tipo son los argumentos de entrada directamente en la definición de la lambda, a partir de eso y de la expresión será capaz de calcular el tipo completo. Por ejemplo, va el mul que recibe dos enteros y los multiplica. Yo en vez de poner esta parte de aquí, podría simplemente quitar todo esto, poner igual y dado un x y un y, hacer x por y y hacer mul de 2 por 3. Esto no va a funcionar. ¿Por qué? Porque aquí no es capaz de inferir de qué tipo son estos parámetros. Pero se lo puedo decir. Le digo que esto es de tipo entero y esto es de tipo entero. Y automáticamente sabe que x por y es una expresión que devuelve un valor entero a partir de 2 enteros y por tanto sabe que es de este tipo. No se lo tengo que especificar aquí explícitamente. Si yo ejecuto esto, veremos que 2 por 3 nos da 6. Imagínate que yo ahora tengo una función que realiza una operación. Recibe un valor de tipo entero, otro de tipo entero y una operación que dados 2 enteros, devuelve otro entero. Y lo único que vamos a hacer, vamos a escribirlo como una expresión, es igual a op de x y de y. Es decir, esta es una función genérica que a dos valores les aplica una operación que le pasamos como argumento. ¿Qué podríamos hacer aquí? Pues por ejemplo, un do op de 2, 3 y le pasamos la función suma. La función suma tiene esta estructura exactamente, que recibe dos enteros y devuelve un entero. Si tuviéramos otra operación que no tuviera exactamente esta estructura, no podríamos pasársela como argumento. Ahora si quieres vemos un ejemplo. Entonces ejecutamos esto y hará 2, 3, aplicará la suma, entonces devuelve un 5. Si aquí en vez de aplicar la suma, aplicamos la multiplicación, nos dará 6. 2 por 3, 6. Pero incluso podemos definir la lambda aquí de forma inline. Inline quiere decir en el punto en el que la vamos a utilizar. Y aquí podemos hacer que dado un x y un y, haga por ejemplo x menos y. Si te fijas, esto lo puedo ejecutar y aquí nos va a hacer 2 menos 3, que es la operación que estamos haciendo en este punto. ¿Por qué aquí no le tengo que identificar que esto es un entero y que esto es otro? Porque ya lo da por hecho, porque al usarlo en el punto donde se espera una función que tiene dos enteros y devuelve un entero, ya automáticamente infiere que estos dos valores van a ser enteros. Es decir, que cuando el compilador tiene la información suficiente, no necesitamos dársela explícitamente. Una cosa interesante que tienen las lambdas es que cuando la lambda es el último argumento de otra función, en este caso esta función tiene tres argumentos y la lambda es el último argumento. Lo que podemos hacer es sacarlo de los paréntesis. Cerramos paréntesis aquí, abrimos llaves y la lambda la definimos desde fuera. Ejecutamos, esto va a dar exactamente lo mismo. ¿Pero por qué es esto interesante? Porque entonces nos podemos crear como una especie de bloques de código. Lo voy a sacar a una variable, por ejemplo, va al res y aquí le vamos a pasar el res. Imagínate que esta operación no fuera tan sencilla como hacer simplemente x-y. Podríamos poner esto en varias líneas y añadir aquí tanto código como necesitemos. Y esto nos genera bloques de código y es muy interesante para crear DSLs personalizados. DSL son las siglas de Domain System Language y nos permite generar nuestro sistema de lenguaje de forma totalmente personalizada. De hecho, si te vas a la web de Coldin, verás que tienen un ejemplo en cómo generar un DSL que te permita generar HTML a partir de funciones que tienen los mismos nombres que los elementos del HTML. Por ejemplo, para crear un párrafo, para crear un header, este tipo de cosas. Y esto se puede extrapolar a un montón de cosas. Lo verás muy a menudo utilizado en distintas funcionalidades de Coldin. El caso es que te quedes con eso. Si el último argumento de una función es a su vez una función o una lambda, entonces lo puedes extraer de esta forma. Incluso si esta función solo tuviera este argumento, el de OP, en este caso no tiene mucho sentido, se quedaría algo así y en estos casos puedes incluso quitarte los paréntesis. Y de esa forma genera bloques de código muy interesantes, que ya te digo, que dan una versatilidad enorme al lenguaje. Una cosa que no te he comentado es que si una lambda tiene varias líneas, imagínate que hiciéramos otra cosa. El valor de retorno de la lambda es el valor de la última expresión. Aquí no hay que poner return, porque este return se referiría a la función main, no a esta lambda. Simplemente la expresión de la última línea de la lambda es la que va a devolver el valor que finalmente se va a poder utilizar desde fuera. En este caso, imagínate que esa otra cosa fuera 3 por 4. Esto realmente no estaría haciendo nada. El valor que se devuelve es el de x menos y. Fíjate que las landas son muy versátiles y que nos permiten muchas ventajas que en otros lenguajes no tenemos disponibles. Por un lado, que las propias landas forman parte del sistema de tipos. Por tanto, nuestras funciones pueden recibir landas, devolver landas, y esto da muchas capacidades funcionales al lenguaje. Y además, al poder extraerla de las paréntesis cuando llamamos a la función, hace que podamos generar DSLs propios que nos den todavía más versatilidad al lenguaje. Otra cosa que no te he dicho es que puedes utilizar las funciones como si fueran landas, siempre y cuando cumplan con la estructura de la función holanda que se espera. Imagínate que lo que queremos hacer aquí es simplemente llamar a esta función sum que tenemos aquí abajo. Fíjate que cuando estuvimos generando el tipo que correspondía con esta función es exactamente el tipo que está esperando esta operación. Vamos a añadir aquí x de tipo int y de tipo int. Pues podríamos pasarle por aquí a la función duop los valores que queremos aplicar, por ejemplo 2 y 3, y como tercer argumento le podríamos pasar esta función. Pero esto es una función, no es una variable como teníamos aquí arriba, que la llamábamos muy fácilmente poniendo aquí sum. Lo que tenemos que hacer para llamar a una función y que se comporte como una landa es llamar a la referencia de la función. Y para llamar a la referencia de una función tenemos que poner dos dobles puntos por delante. De esta forma le decimos no quiero llamar a la función sino que lo que quiero es pasar esa función como argumento. Si ahora ejecuto esto tendremos el mismo resultado. Esta función se está comportando como una landa ya que la estructura de esta función es la misma que la de la landa que se espera. Recibe dos parámetros de entrada de tipo entero y devuelve un entero. Así que con esto ya hemos cubierto cómo funcionan las landas.